y bueno 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 que tal gente youtube aquí su chino papá que lo que estamos de regreso gente la verdad pido disculpas por la inactividad que he tenido en el canal pero la verdad he tenido inactividad era por mi universidad que me estaba concentrando mucho en lo que era eso pero ya estamos aquí gente mucho mucha gente me había pedido a mí que quería el sorteo de hoy quería un vídeo abierto lo otro y bueno gente aquí estamos de vuelta y en el día de hoy la verdad ya como somos bien suscriptores ya somos sin suscriptores gente la verdad de hoy gracias a todos ustedes por la verdad llegar esta meta nunca imagina que me imaginaría llegar a 100 sub y la verdad se lo agradece ustedes todo por ustedes lo siento hoy y bueno gente este sería el torteo y el especial 100 suscriptores para ustedes gente y bueno lo que voy trabajando a ver a lo que voy trabajando el comento un poco cómo va es y bueno gente en el día de hoy un sorteo lo voy a hacer ustedes ya la verdad por los 100 sub por el especial 100 sub y como mierda la gente foto por y bueno como lo comentaba en el día de hoy voy a ser lo que sería el especial 100 sub para ustedes porque la verdad se lo agradezco mucho los comentarios que me dan cada día y todo es verdad un sorteo por ustedes no estaría más y bueno gente este sorteo trataría sobre lo que sería una ruleta el sorteo solamente estará activo de hoy a domingo pueden estar cualquier gente cualquier gente puede participar lo que sería el sorteo y bueno me preguntaría que yo voy a sortear lo que yo voy a sortear serían 20 con esto 20 con yo repartaría en tres gente y bueno como aquí mi amigo que bien de linje me va a ayudar a lo que sería el sorteo como ven aquí yo tengo aquí cuantito con yo estar solamente 20 porque lo otro es para mí lo había reunido para me prenda y para mí y bueno gente déjeme decirle a mi amigo que va a ser los ocho con para que vean que me voy a ayudar a ver pasame los con y bueno gente lo que mi amigo que bien va a colaborar con lo que sería el sorteo la verdad que la semana por colaborar mucho mira como ven y a ver un saludo por y bueno gente como a ver dónde me toca esta carga si de nada bogrin bueno dame la vuelta aquí dame la vuelta aquí y después siguiendo comentando y bueno gente ya como ven medio ocho coin mi amigo que bien y como ven ahora tengo 50 el caso está que yo voy a soltar lo que sería coins como yo le había dicho hoy entre lugares tienen posibilidad de ganar donde el lugar el primer lugar sería 10 coin el segundo creo que sería 5 y el cuarto sería 4 coin y la verdad gracias 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 por darme todo este apoyo comentado ya mi primer vídeo en mi primer vídeo ya como más de mil vistas como mil cien vistas y la verdad nunca me fijaría ese fue mierda maritocana ese era mi primer vídeo que había subido sobre lo que era comprando mi primer robot como ven aquí tengo mi robot ya como ven y lo de verdad le agradezco mucho 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 la verdad gente y bueno gente la verdad estoy feliz muy contento por este apoyo que me han dado disculpen otra vez por lo que he tenido lo que quería el canal pero estamos aquí de vuelta y nunca voy a dejar a ustedes nunca voy a dejar y bueno gente a lo que vamos que entregando la carga como le había dicho ya otra vez repito y perdón por repetir mucho sería una ruleta el sorteo se va a activar lo que sería hoy en la noche y terminaría lo que sería el domingo en la noche pueden invitar cualquier gente no importa quien sea enemigo no me importa yo voy a dejar las descripciones en lo que serían en mi canal cuando subo este vídeo ya que sería el día de hoy o mañana o mañana sería el 5 o mañana 4 de junio bueno ya como ya entregamos lo que sería la carga y bueno entre lo que es promoción comentando es una forma de ruleta en estos días que voy a estar cubriendo lo que sería para el sorteo coño malita perra que está gritando cállate el uno ignoren a mi perra y bueno gente como le decía en esos días en lo que va a estar el sorteo dejarán en la cajita comentario que van a dejar ahí sería su nombre y su deber diré su nombre sí y le diré los otros pasos para que sigan el sorteo y bueno gente la verdad no este no sería un vídeo tan así detenido solamente se lo hice porque le quería avisar que sería un sorteo la verdad espero que les guste suerte a todos y espero que les vaya bien y que ganen los coño hasta la próxima chicos bueno para de dame decir el que y bueno gente con como seguíamos mi papá y jodiendo hoy y bueno gente como seguíamos yo ahora le voy a pasar no a pasarnos a mostrar cómo sería el proceso de participación de lo que sería mi canal y la verdad yo le hago todo esto por ustedes por el gran apoyo que he mandado y la verdad y bueno hasta aquí creo que sería el final del vídeo espero que participen suerte para todos y la verdad gracias por todo el apoyo que me da y bueno la misión ahora el que me está acá es que dice mi amigo después despedida a ver sí 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 y bueno gente y me ha despedido que yo mi amigo kevin de linge gracias de verdad loco y la verdad nos vemos hasta el próximo vídeo chicos chao y bueno gente como les decía ahora lo que les voy a contar sobre el proceso de lo que sería el sorteo bueno aquí vamos a montar la página vamos a esperar a que todo caiga y bueno déjame ver aquí sería lo que sería mierda aquí sería la página donde vamos a hacer lo que sería el sorteo por ejemplo para que vean que funciona por ejemplo aquí lo que voy a hacer es que voy a ir apuntando en los días ya que van van a estar cubriendo sus nombres y por ejemplo voy a poner así por ejemplo esto sí por ejemplo voy a poner tres premios y como ven oh no esperate eran tres coño no tres tres y como ven ahí van a salir lo que sería tres personas entre el lugar y bueno gente hasta aquí sería el vídeo espero que les guste que tenga mucha suerte creo que el día que se acabará el sorteo lo veo muy corto para que sea domingo y lo voy a poner hasta el otro viernes para que sí participen todo bueno el viernes viene todo el otro sábado para que así lo que puedan y lo que en trabajando otra cosa tengan tiempo y así puedan estar en el sorteo bueno gente hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado mucha suerte para todos y nada hasta la próxima chicos chao chau chau Gracias por ver el video.